Prepárate para escuchar una revelación sobrenatural. Estos son los dos minutos de reflexión junto al apóstol Marcelo Salas. Diga conmigo mi fe, no debe ser condicional, peor de balde. Pastor, ¿qué significa de balde? Que no voy a amarlo a Dios y alabarlo y a exaltarlo cuando todo me vaya bien. Cuando esté en la peor noche oscura de mi vida, lo voy a seguir amando. Colosenses 4.2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Esa es oración de fe. Perseverad en la oración y le doy gracias por lo que se viene. No sé cuánto irá a tardar, no me interesa, yo le doy gracias. Él dijo que lo iba a hacer y yo le caigo. Cuando el diablo te diga, mira hace tiempo que venís orando y ya estás quedándote viejo. Usted le va a decir, mira diablo, para Dios un día es como mil días y mil días como un día. Lo que lo hizo en diez días lo puede hacer en uno. Lo que lo hizo en diez años lo puede hacer en uno. Pero tú a mí no me haces dudar de Dios. Mi amor, mi devoción es para Él. No, tú tienes que decir, he sido perseverante. Hasta ahora quizás no he visto la mano de Dios. No he visto las promesas cumplidas. Pero me agarro de esa palabra, pronto lo veré. Pronto lo veré. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo lo veré, pronto lo veré. Aleluya. Empieza a visualizar, empieza a visualizar lo que todavía no has visto materializado. Y di pronto lo veré. Pronto llegará ese hijo. Pronto llegará esa mujer. Pronto llegará el milagro. Pronto, pronto. Jesús lo dijo. Yo he perseverado en la oración. Pronto, pronto lo veré. Esto fue Dos Minutos de Reflexión junto al apóstol Marcelo Salas.